Yo soy María Fernanda Rubio Salazar, soy la gestora del sistema integrado de gestión y autocontrol. Bueno, esto es súper importante porque el SENA primero tiene las puertas abiertas para todo el mundo. El SENA es para todos los ciudadanos, sin distinción alguna. Nosotros somos, por eso somos equidad, por eso SENA es la entidad más querida por los colombianos, tiene un sentido humano muy grande, entonces cualquier persona que desee integrarse a esta gran familia SENA lo puede hacer. ¿Cómo está el SENA vinculado o le está apostando a este nuevo grupo de personas? Muchas convenios con alcaldías, con gobernaciones, llegando a esos pueblos donde antes no se podía llegar precisamente por la guerra, llegando con educación, con esa formación, dándoles esa posibilidad a todos para poder acceder a un trabajo formal, y digno, entonces se están realizando muchos convenios, le están llegando precisamente con muchas capacitaciones, sensibilizaciones de paz y post-conflicto y de reinserción, para que ellos puedan acceder a esta formación y vean que eso es una posibilidad de vida. ¿Tenés conocimiento acerca del tema del plebiscito y del post-conflicto? Por supuesto. A ver, la verdad es que la mayoría de los colombianos no sabemos qué negociaron allá. No. Sí, bastante. No, no sé, prácticamente no entiendo de mucho de política, no sé. En absoluto porque yo soy más bien apolítico. No, es muy poco lo que me informa. Por el sí. Por el no. Participé del plebiscito votando por el no. Por el no. Por el no. Por el sí. Pues tenemos que tratar de conseguir la paz en el país, ya es hora. Pensaba que era un paso más de lo que se estaba viviendo en Colombia. En el acuerdo pactaban, pues, acuerdos muy adecuados y muy convenientes para el país. Las políticas del gobierno actual no me parecen acertadas para lo que hemos visto. No queremos que la guerrilla se apodere del país. Fue una decisión personal que la analicé mucho, fui a varias conferencias. Los acuerdos y todo lo que se había debatido no estaba como muy claro. Y la sociedad y muchas personas no tenían pues como claro que por qué era que se iba a votar. Creo que en general sí era una buena opción para Colombia. No que quedamos como Venezuela. Es falta de conocimiento, un poco cierta ignorancia. Pues siendo un poquito fuerte, un poquito ignorante. Ignorancia, hay que leer, hay que estar actualizados de los programas del país. Muy apegados a la tradición todavía. Tienen que despegarse un poco de esa tradición colombiana que nos ha castigado tanto también en cierta forma. Es un tema de educación total hermano porque cuando a vos te interesa algo en realidad vos investigas más. Pero cuando la educación es tan pobre en Colombia te basta con lo que encontrás en redes sociales. Entonces si pasa lo que hicieron los políticos en Colombia que es meterle a la publicidad el sí y el no. Entonces vos te pegás a esa información que no es verdadera y que muchas veces está tergiversada. Entonces es de investigar, de leerse las 290 y puchicas de páginas que era el tratado. Yo digo que es una falta de información, ¿cierto? Hay mucha información errónea de parte y parte. Yo tengo mis propios conceptos, mi propio criterio muy definido hace mucho tiempo. Por lo tal, esa es mi razón. No solo la desinformación, sino el poco interés que se va manejando por este tipo de temas que son importantes para el país. Creo que es difícil porque hay que entender también que somos un país tradicionalista. Y que la misma tradición nos ha impuesto que los medios de comunicación son los que llevan la información. Entonces en cierta forma no hay que entrar como a juicios. Como decir es que esta persona es ignorante o es indiferente frente a lo que le pasa a Colombia. Sino que, lastimosamente, hacia nuestra cultura. Con este trabajo como medio, el grupo ha logrado comprender y analizar la realidad colombiana en base del actual postconflicto. Basándose principalmente en el punto de vista de la comunicación y el papel que juega ella en este. Además, se ha podido conocer la opinión de un porcentaje del pueblo colombiano. Acerca de las decisiones que han sido y están próximas a ser tomadas.